Siempre con el flow que me luce Bosteo y eso me produce Pa' donde voy Cuando vuelvo Con quien iré Fuego parcero Donde esta la fiesta que vamos pa' allá Prendiendo toda la noche Para pa 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 Donde esta la fiesta que vamos pa' allá Aviso que esta noche Para pa 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 Para pa 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 Para pa 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 Para pa 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 Para pa 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 Para pa 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 Para la calle siempre con clase Para la gente tengo el enlace O se va a bailar o se va a beber Al lado mío nadie te entra Si estamos de aquí, de allá, de allá Pa' acá, estamos de aquí, de allí, de allá, pa' acá ¡Fuego, parceo! ¿Dónde está la fiesta? Que vamos pa' allá Vendiendo toda la noche para pa 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 ¿Dónde está la fiesta? Que vamos pa' allá Aviso que esta noche para pa 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 Siempre con el flow que me luce Posterior y eso me produce Eso nunca lo cambiaría En Dubai nadie lo diría Que yo viviría, ni en quien yo sería Que lo lograría, nadie lo creería La gente dice que yo soy un loco Quieren tener mis follow y no son poco ¡Es mentira! ¡Ey! ¡Es mentira! ¡Ey! ¡Ey! Vendiendo toda la fiesta que vamos pa' allá Vendiendo toda la noche para pa 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 ¿Dónde está la fiesta? Que vamos pa' allá Aviso que esta noche para pa 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 ¡Fuego! Pa 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 O pera pa 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 O pera pa 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 ¡Es mentira! ¡Vendiendo toda la fiesta! ¡Ey! ¡itte! ¡Es mentira! ¡Ey! ¡ bébido! ¡Que vamos pa! La chica bug hay! ¡Ible los dos 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 y dos dos dos! D.J. Lasas Parapapapap